Dios Eterno 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 Cuando estuviste conmigo, tenías un mal pensamiento Si yo lo hubiera sabido, no hubiera perdido el tiempo Tendrás el mundo en tus manos, tendrás montones de pesos Si a otros los tienes llorando, conmigo topaste el hueso Yo le doy mi querer al querer, y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir del placer, me buscaba un amor de cantina Aquella tarde jamás la podré olvidar Que nos juramos, nunca dejarnos de amar Un día me dijo, mañana me voy de aquí ¿Qué quieres que haga, mi padre ha dispuesto así? Querido amigo, por eso me ves llorar Aunque soy hombre, pero no me sé aguantar Ella llorando me dice, voy a sufrir Si tú me quieres, mi bien no me dejes ir Llorando triste nos despedimos los dos Tal vez no vuelva, que vengo a decir adiós Querido amigo, por eso me ves llorar Fui muy cobarde, porque la dejé marchar Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como loco de pena y dolor Corrí como loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina, por darme valor Sentado a la mesa, tomando tequila Entró una gitana, y al verme llorar Me dijo, no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a rogar Le puse mi mano, leyó mi futuro Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dice, ya vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro He visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila, grité de alegría Me puse a esperarla, queriéndola más Pasaron los días, los meses, el año Y aquella esperanza de volverla a ver Y todas las penas que el tiempo ha borrado Y a mí no me importa si quiere volver Vuelvo a la cantina, a tomar tequila Quiero echar un grito y me pongo a cantar Y darle las gracias a la gitanía Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Aquella tarde jamás la podré olvidar Que nos juramos nunca dejarnos de amar Un día me dijo mañana me voy de aquí Querido amigo, por eso me ves llorar Aunque soy hombre, pero no me sé aguantar Ella llorando me dice voy a sufrir Si tú me quieres y bien no me dejes ir Llorando triste nos despedimos los dos Tal vez no vuelva, te vengo a decir adiós Querido amigo, por eso me ves llorar Fui muy cobarde porque la dejé marchar